A continuación, Viva Viviana. Más cerca, IBC. Viva Viviana. En Viva Viviana, queremos homenajear a todas aquellas figuras que con entrega y talento se han ganado el cariño, el respeto y admiración de ese público que vive y agradece su pasión por lo que hace. Hoy quisimos darle un regalo a Venezuela, compartiendo este maravilloso encuentro con un cantautor cómplice de todos los venezolanos. Su obra, consolidada y vigente década tras década, ha hecho de este poeta y gran músico una influencia para muchos. Un artista completo cuyos sonidos son reconocidos internacionalmente. Un ser humano grandioso que comparte su talento y que invita a otros a compartir el suyo. Un intérprete que coincide y se conecta con el sentimiento de sus seguidores, que se reinventa y que por sobre todas las cosas, sabe que Venezuela y su aplauso siempre serán su hogar. Hoy en Viva Viviana, Viva Franco De Vita. Viva Viviana Bueno, aquí estás otra vez. Otra vez. No paro. No te entrevistaba desde que te hice un Confidencia. En Miami fue. En Miami con primera fila. Sí, fue en Miami que nos vimos. Y más, nos vimos la última vez fue ahí. Allá, con eso, con primera fila. Sí, sí, sí. Con primera fila. Pero si te salió bien bueno ese programa. No, y bien bueno en primera fila y segunda fila de vuelta. Sí, nos fue muy bien con esos dos discos. Me dieron muchísimo trabajo. Fueron costosos porque fueron costosos. Sí, además. Y en una época que bueno, que los discos desafortunadamente no tienen tanta salida, ¿no? Pero bueno, con el primero nos fue bastante bien. El segundo, yo creo que fue una gran oportunidad para mis temas sobre todo, ¿no? O sea, volver a rescatar mis temas que yo había grabado hace tantos años y volverle a darle un aire nuevo. Volverlo a presentar, tener un videoclip. Porque eso fue todo filmado. Entonces, no, no. Es un proyecto, son proyectos maravillosos. No, era un proyecto grande. Pero ahorita ya después de ocho años regresas con un disco inédito. De eso vamos a hablar después. Porque la industria ha cambiado un poquito. Un poquito. Mucho. Bueno, creo que a todos nos han sacudido tantos cambios, ¿no? Sí, sí. Pero de verdad que no paras. Yo te recibí ahorita afuera. Primero, te ves estupendo. Muchas gracias. De verdad, te ves mejor. Bueno, gracias. Vamos a decir unas cosas para subirnos el ánimo. Te ves estupendo. Pero además de eso, de verdad no paras. Yo te sigo y te veo aquí. De repente te veo temprano haciendo un showcase. O te vas a presentar en la radio. Después en la noche otra cosa. Y después en el cuarto ensayando. Porque además te he seguido aquí en Bogotá. Todo lo que haces. Y yo te pregunto, en este momento de tu vida, de repente... Es necesario. No. Bueno, siempre es necesario. Pero no te veías de repente más tranquilo. O tu vida no existe. O sea, ¿dónde está tu vida? No, hay momentos que paro. Paro y hago esa vida que tú dices. Pero en el momento de que decido trabajar, pues lo tengo que hacer. Porque es que no hay otra forma. Las noticias duran hoy en día cinco minutos. Aparezco en algún sitio y a la media hora, pues ya está. O sea, ya. Hay que generar noticia, noticia todo el tiempo. Generar contenido. Generar contenido. Igual pasa con la música. Claro, las canciones no duran nada. No es como antes. O sea, yo, gracias a Dios, chicos, tengo... Anoche, en el show que hicimos, me impresioné porque toqué un buen perdedor y era como si hubiera tocado el último éxito de mi vida. O sea, ahí, lo más reciente. Claro, pero es que eso pasa con los buenos cantantes. Porque lo que hacen perdura. Sí, exacto. El buen repertorio. Yo creo que nosotros hemos llegado hasta aquí, sobre todo, hemos tenido la suerte de componer canciones que se han quedado. Y se han pasado de generación en generación porque los que cantaban no eran gente de mi edad, eran gente joven, eran gente jovencísima. Y yo digo, mira lo que hace el poder de algunas canciones. Ahora, fíjate una cosa. Obviamente tienes que seguir trabajando en momentos en los que paras. Hace poquito Santiago Cruz me comentó que él agradecía enormemente a Dios y a la vida porque tenía en quién llegar, cosa que me encantó. ¿Y a dónde? Sí, pero particularmente hizo esto así, en quién llegar. Y eso se lo agradecía a Dios enormemente. ¿En quién llega Franco? Porque todo el mundo ve a Franco siempre tocando, cantando, en giras. Pero cuando Franco se detiene, ¿en quién llega? Bueno, tú sabes, yo nunca me casé. Mi pareja siempre ha sido, han sido y han venido y han ido. En este momento no llego a nadie. Llego a mi casa en este momento y no llego a nadie, lamentablemente. Pero tampoco me estoy angustiando. No era como cuando era más joven que me angustiaba. Era una cosa que tenía que llegar a alguien. Porque es que no puede ser, tengo que llegar a alguien. Entonces esa angustia me producía malestar. En este momento, chicos, me he tranquilizado. Si tienes que llegar ese... ¿En quién llegar? En quién llegar, perfecto. Si no, yo creo que la vida en algún momento me lo va a... ¿Te va a volver a sorprender? Sí, sí. Yo creo que eso es así. O sea, ahorita no estás en angustia. No. En este momento, además, ni... ¿Y despechado? No, tampoco. ¿Tampoco? No, además, la última relación que tuve que no fue despecho tampoco. ¿No? Ha sido una cosa que se ha ido un poco diluyendo poco a poco y de ambas partes. Entonces, somos súper amigos. Y, bueno, nos vemos todos los días. ¡Ay, qué lindo! Sí, nos vemos todos los días. Pero ya no, como se veía antes, ya no es eso. Hay una especie de relación de... Hombre, siempre queda, ¿no? Esa cosilla siempre queda. Pero no es la relación de antes. Que cuando Río regresaba de viaje, lo que íbamos para la cama. Claro. Un punto. Este momento no es así. Volvemos con Franco. ¡Viva Riviana!